Hoy recorreremos en Puerta Aventura, el sector del lejano oeste y visitaremos Uncharted, la nueva atracción del parque inspirada en el videojuego veremos un show de vaqueros muy entretenido nos subiremos a la montaña rusa en estampida y estaremos en una cantina del Far West todo esto y mucho más con un pasaporte express Cuando ingresamos al parque por aventura entramos a la parte mediterránea y aquí les aconsejo que cojan su guía y su mapa en el idioma que deseen para que se puedan ubicar y así empezar las diferentes atracciones el horario de entrada a las 10 de la mañana así que nos vamos a disfrutar con la aventura En la pantalla durante todo el video abajo encontrarás un código QR escanealo y podrás ver todas las actividades y sus precios Una de las experiencias que más buscan acá es esta montaña rusa es la que más le gusta a todos los chicos se llama Furio Waku y no te recomiendo hacer la entrada porque todo el mundo viene entonces te vas para otro lado y la dejas más o menos para el mediodía que hay menos gente Bueno y nos encontramos aquí en el lejano oeste No es que estemos en Disney, ¿no? Pero muy parecida Sí, este es un Disney español y lo bueno es que está en nuestro idioma, ¿no? Sí, buenísimo Queda a sólo una hora veinte de Barcelona en tren vivimos en el oeste vivimos en el oeste totalmente todo, 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 todo es el oeste todo son habitaciones, todos son restaurantes, bares, drag stores Está muy bueno y tiene piscina también para relajarse uno no escoge los horarios de su desayuno y si ustedes entran propiamente al website de Puraventura consiguen promociones Y estamos en el Far West uno de los lugares preferidos por muchos La verdad, para mí, el mejor sector del parque es este Me encanta, me encantan todos los vaqueros Sí Tienes los personajes que están todo el tiempo rodeándote Sí, nos encontramos con el Chery ¿Con el Chery? Que andaba tirándole agua aquí a todo el mundo Sí, está bueno Mira, ahí están las bailarinas de Can Can Ah, ahí están las chicas Después van a ir al show a las cuatro de la tarde Seguimos recorriendo acá el parque A este lado están también todos los lugares de tomarse fotos Loquillo es el personaje Woody Es el personaje de acá del parque Que para nosotros los argentinos es el pájaro loco Acá no sé cómo era Sí, sí, es el pájaro loco en todos lados Hay muchos jueguitos también de interacción de disparar, de ganar muñecos Muñecos, premios Sí, con interacción El único problema es cómo lo lleva uno cuando viene como nosotros tipo Sí, no podemos Viajero liviano, digamos Sí, esa zona está muy bien ambientada con carretas Restaurantes, la comida en este sector es muy de comida rápida hamburguesas, pizzas, pastas Y también podemos encontrar carruseles para niños El Gran Cañón que son juegos de agua Montañas rusas como estampida Y muchos juegos más Mira, y las tiendas son muy bien Todas las tiendas que están espectaculares Que tienen todo formatos como si fuera el banco Las viejas cantinas Hay un barcito que las chicas bailan cancan que más tarde les estaremos también mostrando Sí, ojalá que podamos llegar con el tiempo Porque todo es programado Acá todo tiene una hora Y los espectáculos Entonces tienen que organizarse muy bien Los datos que les vamos dando Van Van es un espectáculo de vaqueros Con la acción Mucho humor Y efectos especiales Y aquí estamos en el Far West En el Gran Cañón Son unos rápidos Que se hacen por un violento Bueno, rápido, mejor dicho Y vamos a probar qué tal esta sensación De ir en estos circulitos Siempre les recomendamos Traerse el piloto El impermeable para no lavarte Nosotros estamos acá adentro Esperamos no mojarnos mucho, ¿no? Aquí pones como bien Con este poncho Pero bueno Todo lo con... Sí, pero con tal de no lavarnos tanto Porque es un poquito en fresco Ahí salvo, ahí salvo Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Nuestros compañeros acá de juego Se empaparon Así que por dos euros Hace cárcel Te encuentras personajes como estos ¡Hola! Pero este tiene una cara de bandido No, soy el ser independiente ¡Sí, sí! Estoy aquí para que se cumpla la ley ¿Nos va a cuidar? De Colombia ¿De Colombia? Sí Allí hay buen café Café y de todo Sí, aquí veremos también un buen café Sí Sí Y buscamos tabaco Luego hay gente dura, muy dura Sí ¿Qué tal el sheriff, eh? Bueno, esto es un remaso de paz desde que he llegado Tuve que matar al antiguo sheriff Dos tiros en el corazón Pueden ver su placa ¿Era corrupto? Era corrupto Ah Y borracho Las dos cosas Lo tenía todo Mira Cuando vea un delincuente, un bandido ¡Bandido! Y los limpia todo Limpia todo esto de bandido Tenga mucho cuidado Hasta luego Has ayudado Tenga mucho divertido Tenga mucho divertido Tenga mucho divertido Y aborto Acá nos pagan la compañía La competición Tenga야 Artur Aca por 4 euros Acá la foto de boscado Y se encuentran en todos aquí Y nos están en el parque Jajajaja Ahora, aquí éste Bueno, Marcelo entre Sí ¿Qué haces allá, Marcelo? me condenaron por robar el banco miren como me dejaron bueno amigos les contamos que estamos en una cantina del oeste así como las viejas vamos a ver un show espectacular que va a haber acá también super super lindo para entrar a esta cantina si te piden como mínimo una consumición pero la verdad vale la pena por eso bueno ahí está Sandrita hola Sammy aquí listos para ver el baile de las chicas me siento como en un bar de la época y ahí en el escenario es donde van a ver las chicas y también tenemos entendido que va a haber como un show de gaqueros pero no necesariamente tiene que ser comida de vida para todos puede ser nosotros una bebida nos ponemos un aguchito de queso y ya está y los platos rondan desde 360 que es lo chulo un platito variado lo más económico hasta 15, 16 años bueno elige que tiene que ir con algo importante lo que viene ahora que tal como estamos a ver hombre por aquí si por aquí está bien señora eh y para ti también eh para ti también para ti también ah cuchi 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 ah para Colombia pues si venga toma más que hace falta que tal los latinos pobres bueno estamos todos igual el momento más esperado de la temporada el campano vamos eh 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 arriba también vamos ah 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 ¿Se encuentran ustedes seguros o se encuentran bien? ¡Pero que sí! Trabajó perfecto. Y te lo has cargado tú. Te lo has cargado tú. ¡A ver qué se ha enterado! Estamos en estampida. Estamos por salir. Bueno, vamos a ver cómo nos va en estampida. Tienes que guardarse el monstruo. Ahí vamos, ahí vamos. Acabamos de bajarnos de esto. Les cuento que iba a querer grabar, pero imposible. Pero Sandra anda con el corazón. Cuando vi la primera bajada dije en qué momento me subí en esto. Bueno, terminó, pero estuvo bueno. Recomendada. En una, pero recomendada. ¿Quieres conocer, cotizar o reservar un tour en cualquier lugar del mundo? Sigue estos cuatro pasos. Y si el tour o ciudad no aparece escríbenos y te ayudamos. Paso 1. Ingresa a la web www.vacacionesincolombia.com.co Paso 2. Ingresa a Tickets por el Mundo. Paso 3. Selecciona el continente y país que buscas. Paso 4. Selecciona la ciudad o actividad. Y listo. En el próximo programa seguiremos en PortAventura. Con Plaza Sésamo, Ferrari Land y mucho más. No te pierdas esto y mucho más con Pasaporte Express. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Youtube Pasaporte Express TV. También sígannos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!